que tal mi gente sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo e informado de todo lo que sucede en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas y más ahora que el trapero anuel doble a y roche y rd están tratando de hacer una nueva colaboración mi gente como podemos ver como pudimos ver perdón mi gente en los premios y ellos hicieron un adelanto de una colaboración que sí que estaban tratando de hacer tiraron una parte de un gran tema que salió en los premios y dijeron que pronto saldrá una buena colaboración con ellos dos mi gente realmente se vería muy chulo muy hermoso la colaboración con roche y rd y anuel doble a que son dos artistas muy reconocidos en nuestro país mi gente ya que roche y rd tendrá una gran gira en par de meses mi gente un orgullo dominicano bueno mi gente los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que el bloque tv te mantenga activo e informado de todo lo que sucede en el movimiento urbano ahora invitándote a que él deje tu opinión en la caja de comentarios para ver sus opiniones mi gente ahora pasamos al videoclip donde anuel doble a y roche red de dicen cuándo saldrá la próxima canción que hicieron ustedes milloneta roche y tú qué opinas de este nuevo tema que viene para la calle no voy a decir la verdad no sabes que no sabes la pana de otro verbo no sabes la pana de otro verbo la tabla voy quieto para leer